Para empezar el día. Un muerto, dos lesionados y cuatro millones de pesos robados fue el salvo de un enfrentamiento armado en Villahermosa, Tabasco. Los hechos ocurrieron cuando dos camionetas bloquearon el paso al vehículo que transportaba el dinero y abrieron fuego. Como resultado de este ataque, perdió la vida uno de los custodios. Estados Unidos aprobó la venta del 50% de la refinería Deer Park a Pemex. El presidente de la República consideró que es una decisión histórica que ayudará a mantener precios bajos en gasolinas, diésel y turbosina. En 2021, Deer Park registró pérdidas por 380 millones de dólares, según documentos oficiales. La pandemia y el aumento de la inflación obligó el cierre de 1.6 millones de negocios micro, pequeños y medianos, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi. Quintana Roo fue uno de los estados más afectados en cierre de negocios por motivo de la pandemia. Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de la pastilla Pfizer contra el COVID-19. Se trata del primer tratamiento oral para adultos y menores a partir de 12 años. El tratamiento está destinado para que los pacientes con COVID tomen las pastillas en su casa, reduciendo hasta un 89% la probabilidad de hospitalización. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias.